¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Block Man Go! Bueno, de Block Man Go. Puedes llamarle cualquiera de las dos formas. ¿Sabes cómo se trata de este juego? Y aquí hay un nuevo juego. ¡Aaah! Aquí lo que se trata de este juego es que deberías proteger tu cama. Destruir la cama de los otros. Después huir y si ellos te están intentando trollear, pues mátalos, puedes matarlos. Bueno, los derrotas y así derrotas a todos los equipos rivales, a tus equipos enemigos. Mientras tanto, protegemos nuestra cama. Bueno, y luego protegemos la otra parte. Ok. Luego después, ¿qué es lo que pasa? A ver... A ver... Con permiso, a ver... Ponemos estas partes, no sé... Vamos... Ya cubrimos nuestra cama. Y... Y luego después, tendremos que derrotar a los equipos enemigos. Puedes derrotar a los equipos enemigos. Puedes derrotar a los equipos enemigos. ¡Uy! ¡No protegí a su cama! ¡La destruyo! ¡La destruyo! ¡La destruyo! ¡La destruyo! ¡La destruyo! ¡Uy! ¡Me estoy jugando! ¡Sí! ¡Te destruí la cama! ¡Ya no puede ser revivida! ¡Ya no puede ser revivida! ¡Uy! ¡Cuando alguien te destruye la cama, ya no podrá ser revivida! ¿Espera qué? ¡No! ¡Me está siguiendo este tramposo! ¡No! 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 Hemos protegido la cama, pero ahora sabemos que debemos ir. A ver, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Muere amarillo! ¡Muere amarillo! ¡Vamos amarillo! ¡Lucha si puedes! ¡No! ¡No! ¡Tengo que perderse vidas! ¡Me tendré que disparar un segundo! ¡No! ¡He perdido dos veces! ¡He perdido dos veces! ¡Esto no vale! ¡Esto no vale! ¿Y qué es esto? ¡No se puede matar! ¡Es un títer! 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 ¡Vamos! 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 ¡Robbie! ¡Vamos! ¡Robbie! ¡No amarillo no! ¡Qué le pasa al amarillo! No, 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 no parece que va a destruir nuestra cama No, no puedes hacer eso No puedes hacer eso, eso es trampa Amarillo, por favor Ay, no, muere, muere No, me estoy intentando destruir, no He perdido Dresden No, eso es lo que diría un palo de Minecraft No sé Vamos Vámonos, cruzamos este puente que hicimos, después... ¡Ah! ¡No le he atinado! ¡No le he atinado! Esto no debió pasar en una... ¡Ah! ¿Pero qué pasa? Este sal hubo nada bueno. No, no es nada bueno, pero tampoco... Esto no fue nada bueno. Vamos. ¡Ay! Ya tengo 14. ¡Ah! ¡Pero qué malo! ¡Pienso, pienso, pienso! ¡Vamos! Luego descubrimos... ¡Amarillo! ¡No! ¡Ya descubrieron! ¡Ya descubrieron! ¡Ya descubrieron! ¡Ya descubrieron! ¡No! ¡Sí! ¡Pero lo hicimos perder! ¡Sabíamos que éramos los mejores! No hay nada que pueda detenerme Nos va a saltar Nos está asaltando ¿Qué le pasa? No, por favor, no Nos está destruyendo la cama de este brother ¿Qué le pasa? No entiendo qué es lo que está intentando hacer Y ni siquiera tengo idea Uy, eso está Bien, tengo Tres hermosos Vamos a matar a Belén Que este se quedó inactivo Inactivo, no He oído He oído, he muerto Cinco veces Tengo unas cuatro o cinco veces No sé cuántas muertes tengo No, no, me he caído No Ahora sí Tengo cinco muertes Bueno, bueno, he tenido cuatro muertes No lo sabía Y ahora sí Ya son cinco muertes Uy, me quemé Bueno, qué corta Bueno 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 Vamos a ganar uno Espero que sí Vamos Dieciséis Dieciséis lanas Ay, por qué suerte Esto sí que es lo mejor Lo mejor de todo Uy Ay, qué pasa Pachinpaco Música de rock épica Por favor Sé que me lo pondrás ¿Cómo lo senté? Por favor, qué te he dicho Música de Pachinpaco, por favor Así es como ganamos en Bed Wars en Block Man Go Suscríbete Música de Pachinpaco